En realidad, yo diría que ha sido un poco al revés, porque, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas, se ha empleado tecnología que se ha utilizado para desarrollar vacunas contra el cáncer. Lamentablemente, en este contexto, no ha habido grandes avances, pero esa misma tecnología es la que ha servido para desarrollar esas vacunas recombinantes contra la COVID. ¿Y hay vacunas contra el cáncer? ¿La vacuna contra el papiloma virus humano es que va más a la vida? Fundamentalmente, en este caso, la vacuna del papiloma virus humano es una vacuna para no adquirir los papiloma virus más agresivos que son responsables del desarrollo de cáncer. ¿Van a ser agresivos por sí?